¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero mira que solecito hace, viendo el campo de gol. Están ahí, parece un perro, pero que va, un hombre jugando al gol. Están los paros que he entretenido, viendo ahí la gente que es más malo jugando al gol que nada, y tengo muy muy buena noticia que está, mirad señores, los perlados, pero tenemos que abandonar los perlados, de siempre, pues mirad, aquí están, los dos huevecitos en perlados, pisados, con crías, y mirad por aquí, y mirad por aquí, lo que tenemos, vamos para allá, vamos, vamos, buena, buena, para, para afuera. Las primeras crías de perlados recién nacidas, ahí van, ahí van, ahí van, y han comido los perlados, ahí van, lo veis, tenemos los tres perlados, los tres primeros perlados, lo veis, el plumón blanco, pero quiere decir que han nacido con los platas, los tres, son perlados puros. Aquí vamos a dejarlo, que como ahí, aquí tenemos el papá, que está pisando aquí debajo, tenemos aquí la hembra, aquí tenemos el machito, que está aquí dándole de comer, todo lleno de barro, como ha llovido la jaula, nos vamos a tocarle. Y señores, teníamos también los faeos abandonados, los faeos que no me daban nada de ilusión, nada de nada, mirad por aquí como va, pues mirad, mirad que imagen más bonita, los primeros faeos robo mosaico, mirad, mirad el papá, mirad el padrazo. Se está dando de comer a sus crías, y mirad, ellos mismos, y yo lo dije casi a una cría, mirad, este me ha salido negros, esos tres me han salido faeos puros, y este me han salido negros, posiblemente sea bronce, bronce que coño, un Bruno, perdonadme, posiblemente sea Bruno, Bruno ese de ahí, Bruno, esos son faeos, Bruno, estoy yo pensando en otras cosas, y eso es por ahí, que vamos avanzando poquito a poco, y con muchas veces ya esto va avanzando, el sol está aquí metiendo, yo no tengo respuesta ni luz, nada, cero, 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 nada, aquí sobrevive el más fuerte, y yo de aquí, el año que viene, empiezo acá, de mi propia línea, y hago la línea buena, 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 es decir, que me críen bien. Yo, que me críen ellos mismos, yo hago dos líneas, una genética, y otra que me críen bien, punto. A mí me funciona, que a uno haga lo que le dé la gana, en su casa cada uno es libre, y mira, este me están haciendo a mí, ahora mismo lo ve, me están haciendo y vamos allá, a ver cómo vamos, venga, a ver, vamos a ver esta etnia, que esto es en directo, vamos a ponerlo por aquí, mira, 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 que me acaba de nacer, que me acaba de nacer otro faeo, no, vamos, 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 vamos para afuera, mira, que está ahí, vamos a ver si ya salió con punto negro, que eso me interesa, no, el tratamiento que le hice fue muy bueno, vamos a ver con punto negro, vamos a ponerlo derecho, y esto si puedo, si puedo, mira, ahí me están haciendo otros, lo veo un huevo picoteado, él me tiene que nacer otro, vamos a dejarlo ahí, que acaba de nacer, está fausto, vamos a dejarlo ahí calentito, y que se tire, esta mañana yo no le toco, es una, que han de hacer con un día de retraso, pero bueno, esto ya tiene un poquito de solución, haciéndome los primeros faeos, los primeros, los primeros, pues, la, muy contento, la verdad, y la vida continúa, y ya veréis ustedes, mirad, que si continúa, mirad, que si continúa, mirad, que si continúa, mirad, por aquí, mirad, 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 mirad ahora mismo, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, esto voy a contar, esto está lleno, todo, 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 aquí la que nos da es las arbinas, no dan ni una, a veces espabilan ya los arbinos estos que son, no hubiera dicho que son porque todo el mundo se siente ofendido con lo que es, está del todo, que no sale ni uno, pero bueno, poco a poco vamos avanzando, pero madre mía del señor, pero mirad como va todo, esto es nada más amarillo, esto es nada más esto está todo, 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 todo lleno, pero bueno, pues en fin señores, vamos avanzando, para que he visto, os enseñaré la evolución de los, poquito a poco de los fallos de todo, ve como va, y gracias por estar ahí, ya sabéis la tienda alcanario.com para todo lo que te haga falta, pedido gratis, y vamos que nos vamos, y gracias por estar ahí, hasta otra amigo de los canarios, hasta otra en mi YouTube, un saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.